No, 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 no. Que hace unos días que Raúl está medio triste Porque pues no conviven como antes Y pensé que sería buena idea Que pasaran tiempo todos juntos O sea, como nos estás invitando a los tres Claro Oye, qué linda, muchísimas gracias Oye, pero ¿no habrá problema con tus papás Por llevarse tres chavos extra? Para nada, pues sí somos como familia Oye, qué bien, muchas gracias Pues bueno, voy a hablar con Horacio Para ver si está de acuerdo Y si sí, pues cuenten con el permiso, ¿eh? Súper, gracias señora No, hombre, gracias a ti Te quedas a comer, ¿verdad? Sí, va. Perfecto, está, le digo a Nancy que ponga a la mesa. Va. Me queda claro que lo de tus papás es mentira, pero lo que no entiendo es por qué quieres que vaya Raúl. ¿No ves que fue el argumento perfecto para convencer a tu mamá? Bueno, pero si va mi hermano, entonces Gerardo y yo no podríamos... Icarona, bien que te interesó la idea, ¿verdad? No, mira, tú tranquila. Bueno, yo me encargo de Raúlito y listo. Además, está bien que yo sea buena amiga y que quiera que ustedes dos se la pasen de lujo solos, pero no quieres que me quede sola como idiota, ¿verdad? Yo me encargo de Raúlito y ustedes hacen lo suyito. Pero ya confía en mí. ¿Dónde está tu maleta? Ok. Tú ve empacando y yo mientras veo qué te pones para tu noche especial. A ver, ¿qué más trajes tienes? No, pues... ¿Solita se le ocurrió armar un viaje así? ¿De la nada? Pues sí, pero... Tampoco está en mala idea, ¿no crees? ¿Lo dices por Raúl o porque nosotros...? Por las dos cosas. ¿Tú has pensado...? Sí. La verdad es que sí, Romy. Pero sinceramente no... No sabía cómo hablarlo contigo. No, es que... A veces me parece muy raro que está pasando todo esto y... Me pongo a pensar en lo que pasaría si nos cachan y... No, tranquila. No pienses en eso. Y siento que fue por Raúl. Hemos estado muy distanciados de últimamente y... Ya ni siquiera nos quiere contar nada. Tienes razón. Tenemos que arreglar las cosas con él. Mira, ¿qué te parece si... Aprovechamos el viaje este fin de semana para pasarla con Raúl? Regresando tú y yo platicamos y... Vemos qué es lo que sigue para nosotros. ¿Te parece? Está bien. Chaparro, ¿le puedes poner tantita pausa, porfa? Para. ¿Por qué queremos hablar contigo? Mira, ya sabemos que estás enojado con nosotros. ¿X? No, no es X. Porque te queremos mucho y no queremos que estés así. No, ya entendí. Ustedes son adultos y quieren hacer planes sin su hermanito menor. Raúl, no se trata nada más de la diferencia de edades. Han... Han pasado cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Cosas que en algún momento nos tocara hablar. Pero ahorita lo que queremos es recuperar la relación contigo. Y por eso nos vamos de viaje este fin de semana. Se van ustedes con Carolina, ¿no? Y contigo, porque estás invitado. ¿Neta? Sí. ¡Qué chido! Pero no crean que me voy a poner contento así de fácil con ustedes, ¿eh? Me tienen que reconquistar. Bueno, bueno, pero nada más no te vayas a poner mucho tus moños, ¿eh? Porque ya sabes que si no te agarro cosquillas, ¿eh? ¿Oíste? ¿Eh? Te vas a poner tus moños. Oye, Caro. ¿Tus papás ya están aquí? Ay, mi vida. ¿De verdad creíste que venían? ¿Eso le dijeron a mis papás? Sí, ya sé, Chaparro, pero de lo contrario no nos iban a dejar venir. Solo somos nosotros cuatro. Perdón que no te dijimos. Oye, pero tú no te preocupes, ¿eh? Porque nosotros somos responsables y te vamos a cuidar, ¿ok? Órale, ¿pasaron de no querer llevarme a ningún lado a incluirme en el plan de adultos que le mienten a sus papás? Bueno, por mí no se preocupen, que no pienso echarnos de cabeza. Bueno, a ver, ya. Antes de que empiece a llover, cada quien elija su cuarto, se pone en su traje de baño y nos vemos en la alberca. ¡Vamos! Oye, ¿estás lista para tu noche? No va a pasar nada hoy en la noche. ¿Cómo? Y para eso venimos, ¿no? Ay, no me digas que Jerry no quiere pasar la noche contigo. No, sí quiere. Porque de hecho le hablamos y nadie que sí quiere, pero la verdad es que nos tiene muy tensa esa situación y preferimos pasar el fin de semana con Raúl. Eso está cool. Digo, tampoco es como que tiene prisa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te traigo otra? Sí, la verdad está muy rica la que me acabas de preparar. Va. Chaparro, te vas a arrugar. Ay, déjalo. Está chiquito y además se está divirtiendo. Estas tres van a ir con piquete extra, ¿eh? Y se cierra la barra. Chaparro, ya vente. Vas a quedar como viejito. Un rato más. Ya, vente. Vamos a que te bañes y te acuestes, ¿vale? Vamos, vente. Listo. El tuyo. Vamos a que se bañe y se acueste. Entonces, ¿qué, Jerry? ¿Van a aprovechar la noche solitos? Mejor no hablamos de eso, ¿sí? Ay, ya no te hagas. Romy ya me dijo que sí quieres. Y además de si se van a aventar la bronca, pues mínimo que valga la pena, ¿no? Caro, Romy ya me dijo que organizaste el viaje por eso. Pues sí, para ser la de Cupido. ¿Por qué? Porque Romy es mi mejor amiga. Y a pesar que lo de ustedes dos, pues está medio loco, pues yo la tengo que apoyar. Por eso. Ya, por fin se acostó. Bueno, se va a bañar y ya después se va a acostar. Pero ya, pues está bien. Pues yo propongo un brindis. ¿Y por qué brindamos? Por el amor y por el desamor. Caro, se me hace que también estás borracha. Pues sí, un poquito. Miren, ¿yo saben qué? Me voy a ir a tomar esto, me voy a dar un baño de espuma. Y pues los dejo, ¿eh, tortolitos? Tu amiga es muy rara. Sí, pero tiene sus buenos momentos. Romy, la verdad no me gusta nada que le hayas contado todo. Es muy chismosa. Ya sé, así es ella. Pero no nos voy a echar de cabeza, pues, ya ves que fue su idea venir aquí. La verdad, aunque quedamos en no hacer el plan original, no puedo dejar de pensar en eso. Yo tampoco. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.